cómo está muy bien todo muy especial en esta ocasión tenemos que aplicar cómo aumentar la luz o disminuir la luz de su radio o del tablero este vehículo particularmente es un cheve tiene este botoncito aquí que tiene como un tablero aquí con un bombillito esto significa que es el que aumenta y disminuye la luz lo ven como aumenta y baja aquí también sucede lo mismo y aquí también puede bajarlo lo van a colocar en la posición que ustedes deseen espero que sea de mucha ayuda este vídeo gracias